Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a John Lucas y maldi, diviértete Bueno, junte Qué buen video Ay, el vlog es chencho A mí me alucinó la voz del chencho también Total Clásico Clásico Siento que maldi, sus chantas son clásicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno el tema, me gusta, es un videazo Sí Anda, entándate Conmigo vas a pasarla bien Te gusta que te veste un domingo Te gusta que... Ah, pero John Lucas también, ese flow que tiene de budito me gusta Sí, sí Me queda muy ché Tú le hiciste flaco más bonito Y a la del booty más gordito Te doy una, dos y tres veces a la Wicotten Perdí la cuenta, bebé De tanto que te choqué Pregunta si me cansé Me canso de no verte Te voy y quiero comerte Ponerte a decir mi name Como las de plane Ponerte en V De lado después Que no pienses en tu ve Tú fuma la pen Ya pa' qué correr Te ayudo en el cardio Y así te doy Te doy Me queda bien el agudo Sí, le queda muy chévere Ese también Le doy son siete pecados Que por ti los hago Y te los hago Como errocho Rápido Llego a tu casa Y te beso el cachetón Tú nueve y yo el seis Hagámoslo Voy a nuestro colchón Que diez mil varas costó Montrón se tatuatelo Las llaves no hicieron Ya mejor quédate amor Te damos el control Y las prendas van pa' el flor Tú vendí Te 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 Yo creo que tengo una duda Que dice ¿Qué dice carajo? Te damos el control Y las prendas van pa' el flor Tú vendí Diviértete Tú vendí Diviértete Eso es lo que es Sí Tú relájate Báiname sexy bebé Anda prepate Y tú vendí Diviértete Tú desnúdame Prábanelo en HD Yo te doy placer Te preocupa Y te preocupa Y deja tu ser Por ley Se vio un remix Siento que Se presta Igual si no yo Lucas le metió criminal Me gustó Saúdo Maldí Hácelo Él es clásico Porta mucho Y fue un buen perreo La verdad que sí El video estuvo Muy chévere Qué buen video Hasta los selfies Lo viste todo Bien Vivo un minuto Gracias.